Inicia la vacunación contra el COVID-19 para adolescentes de 12 a 16 años sin factores de riesgo. Ingresá a vacunate.salta.gov.ar y solicita tu preturno. Es importante que completes correctamente los datos en el formulario de inscripción. La vacuna es la mejor forma de proteger a los jóvenes y a toda la familia. Entre todos nos cuidemos. Gobierno de Salta. Gobierno presente.